y hoy vamos a ver dos cubos que ya tienen un poco de tiempo pero son unas modificaciones de moju muy muy interesantes y vamos a verla aquí en el red de rubik son el crazy windmill y el aosu windmill así es como se llaman comercialmente pero aquí en las cajas pone moju feng shoulung que no sé quién será eso o qué será eso pero bueno será porque es que se llama windmill entonces bueno no sé por qué ponía y eso será quizá su traducción al chino de chino al inglés o le habrán puesto windmill para hacerlo más el nombre un poco más comercial no sé bueno supongo que muchos ya lo habréis visto porque son muy parecidos al crazy jillen ya la osu jillen y bueno ya aquí tenemos los windmill y nada vamos a verlo tengo uno en fondo negro y el otro lo tengo en fondo azul transparente no vienen plastificados y nada vamos a abrirlo y vamos a ver vamos a ver los cubillos estos como giran y como todo vale tenemos esto por aquí por aquí plástico este parece que se ha roto un poco vale por aquí tenemos este que sería el aosu de 4x4 esto está hecho en partir de un mollo aosu entonces el giro de esto es espectacular vale veis ahí el fondo azul transparente no parece es que parece casi negro sabéis si lo miras y con poca luz parece casi negro pero cuando le da la luz refleja un azul muy bonito la verdad este bueno espera que vamos a abrir el otro que me acelero me acelero y no puede ser venga vamos a ver vamos por aquí con este a ver a ver a ver si yo puedo si me deja si quiere el cabrón a ver es que lleva fiso por todos lados como mucha gente le dice vale ya lo tenemos aquí esto un 3x3 no pero con el corte desfasado vale vamos a ver no quiere si quiere ahí está fuera vale aquí lo tenemos veis tiene el cubo la verdad es que tiene un acabado muy muy bueno y muy bonito típicos colores de mollo hace un poco favorito viene algo lubricado y bueno nada pues esto sencillamente vale tengo tengo aquí supongo que ya lo conoceréis todos porque aquí yo sé que aquí todos soy unos enteradillos del mundo del cubo este sería el crazy gil en que sería bueno y esto es casi lo mismo el crazy win 1000 en mes si lo vemos así las diferencias son pocas nuevas y las diferencias sería el tamaño de las piezas más bien pero bueno no es exactamente exactamente igual porque por ejemplo este que sería el crisis gil en que ya tiene ya tiene algo de más de tiempo no como vemos el centro los centros están siempre porque es efectuando el centro blanco y amarillo todos los demás centros están justo aquí en la lista del cubo no en la línea está que baja ahí están todos entonces no está no está en el centro de la cara lo tenemos desplazado aquí sí que tenemos no está exactamente en la posición central pero están un poco desfasados pero todos estos centros sí que están en el centro de aquí sólo aquí si este centro tiene orientación y tiene dos colores aquí los centros también tienen orientación pero bueno pero sólo tienen sólo tienen en un color no es básicamente esto y esto es prácticamente prácticamente lo mismo aquí por ejemplo lo que tiene lo que pasa en este es que la arista son esquina y las aristas son esquinas porque esto es un cubo de fischer puro veis bueno puro es puro pero está con el corte un poco desfasado entonces tenemos que la esquina la lista perdón la lista porque tiene habéis no la esquina así que yo ya me estoy equivocando aquí todo veis la esquina que ocupan la posición de las aristas sabéis las aristas funcionan como esquina y las esquinas funcionan como aristas por ser el cubo de fischer en este la esquina sí que es una esquina pura que aunque tenga otra forma pero veis y la arista una arista con sus dos colores y ocupa la posición de aristas veis esta sí que tiene tres colores tiene una pegatina muy pequeña bueno vamos no sé vamos a hacer algún patrón por ejemplo el patrón alternado pero bueno exceptuando un giro se queda bastante bien veis que cubo está bastante chulo es lo mismo que esto y este esto de esto tampoco hay mucho que decir no porque si reconozco como recordaréis ya hice vídeos de éste y de la osu jiland ya hice vídeos así más o menos en profundidad o unos solver va no es muy complicado ahí tenemos ese y éste que éste me gusta bastante más porque éste tiene un patrón muy chulo tiene un patrón muy gracioso y muy chulo que sería también el patrón alternado pero veis cómo se queda parece como una hélice así toda guapa a ver por aquí por aquí por aquí veis parece así como una hélice desfasada y la verdad es que éste está bastante chulo este lo que tiene vamos a verlo si esto es un 4x4 donde está aquí el 4x4 porque aquí bueno aquí vemos un montón de piezas de cortes extraños de cortes exóticos vale esto sería una capa de un 4x4 y si nos fijamos aquí tendríamos tendríamos vamos a ver que yo me aclare porque yo esto también es la primera vez así un poco que lo cojo y no quiero ahora tampoco le ala tendríamos esto sería el centro no que sería todo esto sería el centro que sería todo lo que gira sobre sí todas estas piezas serían el centro incluso estas dos y estas dos serían el centro no vamos a ver vamos a ver si yo me aclaro porque si lo hacemos así a ver para aquí aquí si se ve clarísimo los centros aristas que serían esto y las esquinas que serían esto entonces aquí a ver que me voy yo de maleta las esquinas serían esto no las aristas serían estas dos piezas todas estas piezas y el centro bueno el centro sería esto que está clarísimo pero entonces en el lateral donde tenemos el centro en el lateral bueno lateral siempre son cuatro el centro siempre son cuatro piezas entonces vale yo aquí veo una dos tres cuatro cinco y seis por aquí entonces ya me ha confundido un poco la verdad pero bueno a la hora de resolverlo claro a la hora de resolverlo habría que hacer el centro blanco luego el centro amarillo y luego claro a la hora de resolver los otros centros venga vamos a ver por ejemplo si yo hago la de en medio 2 y arriba 1 la de en medio 2 vale veis el centro ahora sí que lo hemos reconocido aquí tenemos el centro esto sería el centro entonces claro nos va a confundir un poco el cubo este nos va a confundir un poco más que la osuji len quizá por ya digo por los centros porque el centro al ser cuatro piezas nos va a valer por aquí y por aquí entonces si por ejemplo hacemos este centro contando esta pieza esta esta y esta el siguiente centro tendríamos que contar esta 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 y esta no podemos hacer estas dos porque si no todo esto no son centros luego esto aquí ya tenemos aristas de una sola pegatina que no tienen posición bueno entonces será bastante fácil eliminar paridades ahora es que este no lo he desmontado y bueno vamos a desmontarlo a ver cómo se queda tenemos como ya hemos visto aquí el patrón este todo chulo bueno vamos a probar hacer otro patrón beige qué barbaridad parece como una forma del square one a ver a ver a ver vale así no así hemos intercambiado un poco todos estos colores de los laterales los colores muy bonitos el fondo muy bonito es un cubo el precio no se bloquea se deforma mucho venga vamos a desmontarlo el precio de este cubo alrededor de los 30 euros no es el precio que tiene bueno tampoco es que sea caro tampoco es que sea barato porque es que un puzzle de este estilo pues no puede valer cinco euros la verdad un puzzle de estas características esto ya tiene muchas piezas es complejo se deforma bastante gira súper bien lo que cuesta trabajo cuando está así de deformado es ya ves por donde gira porque no sabes si ha acabado un giro si lo tiene a la mitad y apenas se ve nada bueno aquí tenemos el cacao este no aparece un montón de plástico así juntos porque esto aquí no se ve ya nada veis entonces a la hora de ponerse a resolverlo bueno debe de costar algo bueno ya tenemos aquí esto vamos a desmontar este también ya que estamos que no se diga porque veis bueno este ya bastante más sencillo porque esto tampoco tiene mucho giran súper bien tienen un giro bueno que lo voy a contar si es moyo los cubos de moyo va es que giran giran espectacularmente bien lo bueno que tiene que aunque sean modificaciones porque vale en cubos 3 por 3 las marcas y que más o menos se han esforzado siempre en sacar buenos cubos 3 por 3 porque el que más no el más clásico y el que más conoce todo el mundo entonces las modificaciones siempre se han esforzado algo menos moyo no moyo en todos los puzzles que saca la verdad es que son puzzles increíbles veis esto está bastante chulo tienen una forma así súper extraña y súper hechos polvo no parece que lo hemos roto pero nada estos son muy entretenidos son puzzles muy entretenidos y que tampoco es que sean súper complicados de resolver ni nada de eso sabiendo resolver 3 por 3 y 4 por 4 esto ya es simplemente adaptar los conocimientos a nuevas formas y nuevas resoluciones pero básicamente es lo mismo nada aquí me despido con estas dos mierdas porque esto es madre mía como ésta es que esta vez que quitan esas polvos se deforma se deforma muchísimo muchísimo no se ve nada no es por dónde empezar no se ve en forma formas claras pero bueno aquí me despido yo con esto que si no ya me enrollo mucho y nos vamos en otro